El día de hoy te tengo de lo mejor. Mira, se trata de bebidas funcionales para combatir el calor. Te van a encantar. Mira, la primera que voy a hacer, la primera que voy a hacer es una de mis favoritas, híjole, de hace años. Y creo que, como es de mis bebidas favoritas, pues también se ha convertido en una de las bebidas favoritas de mis hijos. Se trata de un lassi. El lassi es una bebida tradicional de la India y se hace básicamente con un yogurt bastante concentrado. Estilo griego funciona mucho mejor. No deberá de estar endulzado. Y tradicionalmente se hace con mango y también algunas veces con fresa. Mi favorito, mango. Le estoy agregando mango, que además, ahora que lo estoy haciendo, estamos en plena temporada y vamos a seguir en temporada en el continente americano y sobre todo en América del Norte. La temporada del mango comienza por ahí del mes de marzo y llega extendida hasta los meses de septiembre. Así que tú tendrás tiempo de consumirla dependiendo en dónde nos estés mirando. El mango contiene una cantidad importante de fibra. El mango contiene también suficiente agua. Y lo que voy a usar ahora es esta maravilla que se conoce como cardamomo. Es el cardamomo. Simplemente lo he triturado. El cardamomo normalmente lo encuentras en una vaina y son unas semillitas. Esas semillitas se trituran. Dentro de las propiedades nutrimentales que se le atribuyen al cardamomo, bueno, pues es un antimicrobiano. Sí, escuchaste bien, un antimicrobiano. Además, se le sugiere consumir a las personas que tienen síndrome metabólico. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar solamente un poquitito de agua. Te dije que estas son bebidas funcionales para combatir al calor. Parte de lo que va a hacer este Lassi, esta bebida que tiene el nombre de Lassi, es que va a evitar justamente que tengas mucha sed porque te va a hidratar. Esto es todo lo que necesita. Yo le agregué un poquitito de agua. A mí me gusta que quede bien espeso. Me voy a ir con el siguiente, ¿ok? Para todos ponerlos a licuar al mismo tiempo. Y déjame tomar ahora una procesadora porque me voy a ir con la siguiente. Esta me fascina, me encanta. Voy a decir algo que no debería decir, pero para las personas que consumen alcohol, esto con ginebra queda genial. Claro, si consumes ginebra va a dejar de ser funcional. Vamos a poner jugo de limón recién exprimido y natural, vitamina C. Le vas a agregar jengibre, que te he platicado millones de veces acerca del jengibre. El jengibre te ayuda a tener una mejor circunación. El jengibre te ayuda a evitar problemas en las vías respiratorias. Voy a balancear el sabor ácido del jugo de limón y lo picoso que puede ser el jengibre con miel de abeja, que la miel de abeja contiene minerales. Y por último, bueno, le vamos a agregar hojas de albahaca que tiene propiedades antisépticas. Lo que hago es que esto lo voy a licuar y después le voy a agregar un poco de agua con gas y unos pepinos. Que los pepinos, el 95% de la composición de los pepinos es agua, al igual que la sandía. Así que voy a utilizar sandía, que ya te lo dije, pepinos y sandía son primos hermanos. Lo que voy a hacer es que tengo sandía que metí a congelar. La voy a poner dentro del vaso de la licuadora y le vamos a poner crema de coco, que te va a dar vitaminas del grupo B, C y E. Y por último, un poco de canela en polvo, que va a potenciar todos los sabores. Pues la combinación de la canela y la sandía es una combinación extraordinaria, tienes que probarla. Y además de todo, bueno, pues la canela tiene propiedades también antibacterianas. Creo que esta tapa va con este y esta tapa va con este. Vamos a licuar todo. Mira, la texturita del de sandía queda bueno, pero si tú quieres le puedes agregar un poco más de agua para que quede más líquido. Y mira, me voy a ir con el primero. Bueno, súper potente el aroma del jengibre, que se va a balancear el sabor con la miel de abeja. Lo voy a poner aquí una tercera parte de tu vaso. Le puedes agregar un poco de pepinos cortados en cubos, algunos hielos. Y a mí me gusta con agua con gas o agua burbujeante. Si no te gusta el agua con gas, podrías utilizar agua sin gas y funciona muy, muy bien. Una maravilla, una maravilla de bebida para hidratarte. Funcional, 100% funcional. Ahora voy a servir la de sandía. Frapeada, porque la sandía estaba congelada, ¿te acuerdas? Puedes agregar un poco de coco en la parte de arriba como decoración. Y creo que se mira muy, muy bien. Y por último, mi favorita. Escríbeme aquí abajo, ¿no? Déjame saber qué es lo que opinas. Y bueno, ya, esta también te la sabes. Si no te has inscrito a mi canal de YouTube, pues inscríbete. Porque es el tipo de recetas que a mí me gusta compartir contigo. Y si tienes alguna bebida funcional que hayas tomado en algún viaje, en algún lugar, yo aquí te la comparto. Como te lo había prometido, aquí viene el lase de mango. Y a este te había prometido que le íbamos a poner unos pistaches picados como complemento. Si tú ya estás suscrito a mi canal, bueno, mi última sugerencia sería activarle la campanita. Si le activas la campanita, bueno, cada que yo haga un nuevo capítulo como este, pues tú vas a ser el primero o la primera en saberlo. Me despido. Nos vemos a la próxima. Bendito este lase. Bendito este lase.